Hoy hablaré de los bonos, del nuevo sueldo, etc. Señores, nos guste o no, los bonos son necesarios como medida de emergencia. Obviamente no es la solución definitiva, pero algo tenemos que hacer o vamos a permitir que el pueblo caiga en manos de los especuladores. Por otro lado, insisto, se tiene que crear la página Sueldo Today, que está determinada por el tipo de inflación que tengamos en el mes, por el tipo de cambio de dólar, etc. Es decir, que si los sectores económicos dicen que la inflación o la cesta básica y la canasta básica supera los 3.000 soberanos, pues entonces ese mes el sueldo mínimo será 3.000 soberanos. Que sean los mismos factores económicos que dicten el costo del sueldo mínimo. Esto a su vez causará de que los mismos sectores económicos lucharán para que los índices de inflación no suban tanto. Por otro lado, es entendible que el sueldo haya subido tanto. Por una parte eso afecta al sector privado, pero por otra parte, ¿qué se va a permitir? Que el sueldo de los trabajadores no sirva para nada. Que un trabajador se esclavice todo un mes para comprar un solo artículo. Una persona va a trabajar por un kilo de arroz al mes, o por un kilo de maíz al mes, o por un kilo de harina de maíz al mes, o por un kilo de harina de trigo al mes, o por un producto de limpieza. No, señores. Lamentándolo mucho, no es así. Nos guste o no el sector privado. Y el gobierno se tiene que sentar en la mesa para hablar para que no sufra más el pueblo. Que va a causar cola y molestia y negatividad en el país. Ese aumento de sueldo, porque a las empresas les va a afectar y van a cerrar. Bueno, es una realidad. Pero la otra realidad es que si no suben los sueldos, el que va a sufrir es el pueblo. Por eso, insisto, imperativamente, se tiene que crear la página Sueldo Today. Ok. Mensualmente, o cada 15 días, se tiene que revisar cuánto será el sueldo mínimo el próximo mes. Y esto lo dará el índice inflacionario y el costo de la cesta básica y canasta básica. Los bonos, vamos a decirlo así, es un pañito caliente. Es una solución momentánea. Mientras el aparato productivo nacional se activa. Los territorios de la nación tienen que ser divididos por cuadrantes y poner a trabajar el sector o la población de 18 años a 36, 37 años en el sector productivo nacional. Siembra de papa, siembra de arroz, siembra de maíz, etcétera, etcétera. Cría de ganado, cría de todo tipo de crianza de animales. A los bachaqueros se les tiene que buscar frenéticamente para que, o con fuerza letal, o con presidio, sean condenados. El gobierno tiene todo el poder. La Asamblea Nacional Constituyente, gobernaciones, alcaldías, policías, militares, ministerios, todo y no hace nada. Muerte a los bachaqueros. Muerte a los bachaqueros. Muerte a los bachaqueros. Muerte a los bachaqueros.